A veces, claro, dicen, viene una recicladora de base, entonces ellos piensan que, bueno, de partida creen que es un hombre, no es una mujer, y creen que es un camión. Entonces, cuando ven mi camioneta así, dicen, quedan así como, ¿y usted cree que se puede llevar todo eso? ¿Y usted cree que le va a caber en su camioneta? Yo le digo que sí. Yo le digo que siempre es que es el optimista en la vida y pensar positivo. Entonces, cuando yo empiezo a cargar mi camioneta, a veces yo saco todo, por lo que siempre ando con un pioneta y él me ayuda, pero cuando después ven, ellos dicen, la felicito. Ellos siempre dicen, la felicito, dice, porque esto es trabajo para hombres. Yo le digo, sí, pero que el querer es poder, y todos podimos. Bueno, a mí me gusta ayudar la gente porque a veces dicen, pucha, tengo el vidrio, no sé a dónde reciclarlo. Y esos son materiales que a veces igual, al botarlo a la basura, se quebran, el basurero también se puede cortar. Entonces, yo les digo a los vecinos que hay puntos limpios para reciclar el vidrio, así también como el cartón. La gente no sabe reciclar. Dice, no, hay una caja, puede ser la de leche, eso es tetrapack, no es cartón. Y entonces a veces la gente dice, tíralo al cartón. Entonces, son dos materiales diferentes, igual que la bandeja de huevo, porque usted si lleva la bandeja de huevo, usted piensa que es cartón. Y eso es, eso es diario prensado. Vamos, yo les digo, ya miren, esto se recicla, esto es un material, esto es otro material y este es otro material. Bueno, a todos los vecinos los invito de la comuna de acá de Quilicurá, a que se acerquen a los puntos limpios a reciclar. Este es el punto que está más, recibe más material de reciclaje. Pero hay otros puntos que igual reciclan lo mismo. Así que los invito para que podamos tener un ambiente mejor para nuestros hijos, nietos, lo que se viene a futuro. Así que los invito a vecinos a reciclar. Es muy fácil reciclar. Y eso es para que podamos tener un planeta más, un mundo más limpio, sin tanta contaminación.